Este es el acto de cierre del nivel primario del Colegio Mecenas. Así es, culminando el ciclo lectivo 2012 con un balance totalmente positivo. Realmente, ¿qué podemos decir? ¿Qué ha ocurrido en este año 2012? En lo personal, en lo profesional, en lo institucional. Siempre creciendo como profesional, mejorando como persona, no sólo de mi parte, sino de parte de todos los que hacemos el Colegio Privado Mecenas. Balance positivo desde el área del nivel inicial y primaria, y a su vez primaria con el nivel secundario. Una buena articulación del nivel inicial para los chicos que van a ingresar al nivel primario. Y una buena articulación de los chicos de primaria, que hoy terminaron esa etapa tan importante de su vida, y ahora comienza una nueva, que es la secundaria, con nuevos desafíos. También un balance positivo con la articulación de los chicos de sexto grado hacia el nivel secundario. Además, siempre hay muchas emociones por recibir a los pequeñitos del nivel inicial, por despedir a los que van a ingresar a un periodo con más responsabilidades, como es el secundario. Totalmente, chicos que hace 10, 8, 9 años que son parte de la institución, del nivel inicial y de primaria, viéndolos tan crecidos, con valores incorporados, yéndose, digamos, de nuestras manos, pero para continuar su desafío, sus logros, y también recibiéndolos muy ansiosos a estos pequeños que van a ingresar a la primaria. Gracias por recibirnos y felices fiestas. Gracias igualmente. Gracias.